Simplemente para hacer un repaso, obviamente lo dejé acá, ya lo hemos visto dos veces, esta es la tercera, que es el sistema glandular, que es toda la comunicación química que tenemos en el cuerpo, nosotros nos manejamos con la, casi siempre estudiamos la eléctrica, que es el sistema nervioso, pero tenemos otro sistema que es el químico, y ambos regularizan lo que sería nuestra vida acá en el planeta. Bueno, y esto, que los problemas en las glándulas, está bueno siempre repasarlo, siempre tiene que ver con algún área de la vida que está fuera de nuestro control. ¿Qué control de nuestra mente, en realidad, cuando nosotros pensamos que no lo controlamos? Entonces, algún área de la vida que sentimos que está fuera de control, nos sentimos desmotivados posiblemente, o que no podemos actuar, o que tenemos algún problema para actuar, o que no sabemos, que no tenemos cómo, ahí se van a desestabilizar todo este sistema químico. Todo lo que tiene que ver con cuando hay un caos, o cuando hay exceso de rigidez, de perfección en cuanto al orden excesivo, también hay problemas, ¿sí? Demasiada rigidez. O cuando uno cae en espera, como se dice. Caer en espera, esperar que pase algo, esperar que me inviten, a ver qué me depara la vida, ¿no? Y esperar a ver de qué va, en vez de ir a buscar eso que uno desea. Todas esas cuestiones son simbólicas y van a afectar lo que tiene que ver con nuestro sistema glándula. ¡Gracias! ¡Gracias!